En la tranca de Zuticoyo, casetera Cochabamboruro, el municipio de Vinto, implementó una cámara de desinfección para el transporte pesado y liviano que tenga autorización para circular. La alcaldesa de Vinto señaló que se está reforzando las medidas para cuidar a la población del eje metropolitano. Era la preocupación, porque ustedes saben muy bien que estos vehículos están viniendo de afuera y bueno, pues no sabemos qué clases de vehículos están viniendo, si están viniendo infectados o no están viniendo infectados, este aporte que están haciendo los empresarios del Valle Bajo es importante para nosotros. Evitar que propague este virus por todo el bien social de todo lo que es Cochabamba, ya que es esto una carretera fundamental por donde ingresan del lado de Chile, tanto del Perú. Los efectivos policiales y militares realizan el control en el punto de desinfección en Zuticoyo, donde los conductores deben de enseñar su licencia de conducir y descender de la movilidad para acogerse a las medidas de bioseguridad.